Pasajeros que vuelan de distintas partes del país, saturan las líneas comerciales del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo. Los aviones parten y llegan con cupo lleno desde los destinos de origen como Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Mérida y Cancún. Ya sea en familia, en pareja o amigos, turistas de Guadalajara, Ciudad de México, Querétaro, han arribado a Chiapas para conocer las bellezas naturales, coloniales, arqueología y gastronomía del estado. Porque habíamos escuchado muchas cosas muy agradables acerca del destino y quisimos venir a visitarlo en estas fechas. Esperamos ver todos los paisajes que tiene Chiapas porque hemos visto muchas imágenes, hemos escuchado muchas cosas y estamos muy emocionados por eso, la verdad. Tenemos un plan bastante interesante, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo. La idea es, pues bueno, los sitios, lo que nos da tiempo, explotar el tiempo, ahora sí que lo más que se pueda. Vamos a conocer y a disfrutar un poco de lo que es Chiapas porque hay lugares maravillosos. Estoy emocionada, nunca había venido aquí y pues quiero conocer los paisajes. Es la primera vez que vengo y pues siempre me agrada conocer cosas nuevas. Un promedio de entre 45 y 50 vuelos se registran a diario en el Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, que se ubica a nivel nacional en el lugar décimo cuarto en afluencia. Tenemos una expectativa muy, muy grande de llegar al 100% de factor de ocupación, o sea, de superar lo que es en abril los 150 mil pasajeros con la finalidad de apuntalar hacia nuestra meta de 2017. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.